Bueno amigos de Ultrafiesta, me encuentro aquí junto a Prince Royce, ¿cómo estás? Todo bien, ¡woo! Celebrando de que te vas a estar yendo de gira por aquí por Estados Unidos, también por México, háblame. Primero que nada la gira aquí en Estados Unidos, soy el mismo tour, ya veo que las redes sociales, tus fans están ya desesperadas por verte. Así es, muy feliz, el 31 de julio ya empiezo la gira en California, voy a Los Ángeles, voy a Texas, voy a New York. Definitivamente estuve como que más de un año fuera de los Estados Unidos a nivel de conciertos, estuve mucho tiempo por Latinoamérica y me siento muy feliz de finalmente regresar a los Estados Unidos y compartir con mis fans. Es una gira muy diferente, en donde por supuesto canto las canciones de mis últimos discos, pero con un flow diferente, traigo bailarines, traigo más banda, traigo pantallas más grandes, traigo video nuevo. Entonces para mí con cada gira es tratar de llevarlo al próximo nivel. Prince Royce realizará una gira de conciertos por México junto a Wisin llamada The Power and Love Tour. Estaremos haciendo más de 10 fechas por México, muy feliz de visitar a muchos pueblos y lugares en México que estaré ahí por primera vez, compartir con mis fans de allá. Para una persona que nos está viendo que nunca ha podido asistir a un concierto de Prince Royce, ¿qué les ofreces tú en esas dos horas de concierto? Creo que para mí lo importante es, creo que muchas personas piensan como que el artista es intocable, el artista no lo voy a poder ver tocar y creo que me gusta romper eso en tarima, interactuar con el público, que sea algo íntimo, que realmente puedan disfrutar de cada canción. Creo que cada canción, a pesar de que tiene la misma esencia del disco original, es diferente, creo que es muy diferente escuchar Corazón Sin Cara, por ejemplo, en un disco que en vivo. Cuéntame esos encuentros en los meet and greet, ¿qué es algo que te ha marcado así durante todos estos años? En los meet and greet, fíjate que muchas de las chicas por Twitter me escriben muchas cosas, que te voy a dar un beso, todo, pero en los meet and greet no me dicen nada. ¿Ah, sí? En los meet and greet no dicen nada, están calladitas, están... Bien portadas. Sí, bien portadas, no sé. ¿Cuál es el regalo así que te ha dejado en shock, que te han llevado? Me han llevado muchas cosas, me han regalado arte, pero arte así, como que fotos de mí, donde hicieron un buen trabajo, me han dado camisas, peluches, me han llevado comida, me han dado sombreros, pantalones, me han regalado muchos regalos. Además de la gira, actualmente Roy se encuentra trabajando en su nuevo álbum, el cual será en inglés. Es algo totalmente diferente, creo que para mí ha sido como que otro artista, creo que la bachata por supuesto es muy diferente al R&B y ha sido una buena experiencia, es algo diferente, estoy aprendiendo mucho, pero definitivamente es música en inglés, pero todavía muchas canciones tienen como que ese toque latino, un poquito español y otras también tienen como que musicalmente un poquito de tropical, un poquito de bachata, entonces va a ser una fusión interesante. Romeo ha puesto a cantar bachata, Drake, Aldero Wayne, ¿a quién pondrías tú a cantar bachata? No sé, no sé, tengo que pensarlo muy bien, vamos a ver, let's see, esperen el disco a ver qué pasa. Ah, o sea que puede ser que ya has puesto alguien. Puede ser, puede ser. Bruce Brown canta bachata. Una posibilidad, vamos a ver. Ah, bueno, hay que estar a la espera entonces. Así es. Prince Royce participó como coach del famoso programa La Voz Kids, del cual fue ganador durante sus dos temporadas. ¿Cuál es el secreto para ser ese coach que hace ganar a sus niños? Realmente para mí La Voz Kids no ha sido como que de ganar, no. Creo que para mí siempre ha sido más como que diversión, pasarla bien y creo que se trata más de los niños, ¿no? Realmente que ellos se lleven una experiencia positiva, que aprendan, que realmente digan, wow, aprendí esto, aprendí esto. De esos coaches, pero definitivamente muy orgulloso de las dos chicas, ¿no? De Paola y de Amanda, de que pudieron llegar a la final y ganar La Voz Kids. A toda mi gente, soy Prince Royce, sigan aquí en Ultra Fiesta. Royce. de Paola y de Amanda delivered. Be Eine. Deja. Deja. Deja.